Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Orede de México DF y me da mucho gusto saludarlos en este domingo 7 de mayo de 2017. Estamos con el Salmo 68. Es la cuarta parte. La victoria de ver a Dios actuar, se sigue llamando los devocionales. El Dios del Sinaí y del Santuario al músico principal, Salmo de David Cántico, así dice el título en la Biblia. Ya nos ha quedado claro que en el estudio de este Salmo, la victoria más importante de nuestra vida es conocer a Dios, verlo actuar. Dios en nuestra victoria se puede resumir así la enseñanza de este Salmo. Así que he aquí una manera más de decir esta enseñanza, esta cosa. La auténtica victoria de la vida consiste en la alegría de confirmar el triunfo de Dios. Este es en realidad el mensaje de todo el Salmo. Ya hemos dicho que todas las enseñanzas que hemos obtenido son la misma, pero la decimos de diferente manera. Los cristianos experimentamos auténtico sentido de victoria cuando Dios gana, cuando Dios vence. Ahora Dios siempre gana, siempre vence, pero los cristianos no siempre lo notamos o el ser humano no siempre lo percibe. Un hombre muriendo en la cruz del Calvario puede parecer una derrota para algunas personas, pero no es así. Nosotros sabemos que es la más grande victoria que ha habido en la historia del universo. Es Cristo venciendo la muerte, justamente entregándose por completo por nosotros y destruyendo el poder de Satanás que estaba sobre nuestra vida. Cuando Dios hace que sus elegidos ganen, entonces se experimenta la victoria en nuestro corazón. Pero la más grande victoria es verlo actuar, confirmar su presencia, saber de su poder y de sus planes. Por eso, déjenme decirles aquí algunas enseñanzas que este Salmo nos dice en los versículos 19 y siguientes, porque ahí vamos apenas. La auténtica victoria de la vida consiste en experimentar a Dios cada día, cada día. Dice el versículo 19, Bendito sea el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Una de las peores cosas de la vida de un cristiano es el síndrome del pasado glorioso. Esa actitud de añoranza por el pasado y un desprecio por las condiciones del presente. Se nos olvida que no se puede alumbrar un cuarto oscuro con la luz de una vela que estuvo encendida ayer, menos anteayer o menos hace una semana. Es decir, que la fe debe vivirse hoy o no lo es. Es triste, pero hay profesionistas que cuando fueron jóvenes eran fieles a Dios. Asistían a la comunidad de fe, vivían sirviendo a su comunidad de fe y hasta compartían el evangelio con otros. Pero después de su graduación, cuando comenzaron a ganar un poco de dinero, se alejaron de la iglesia y se convierten en asistentes esporádicos. Se refugian en el trabajo y en ocasiones comienzan a vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. El pasaje dice que el Señor cada día nos colma de beneficios. Él no es un Dios de épocas, sino de siempre. No se acerca a nosotros un tiempo y luego se aleja. Siempre está cerca de nosotros. Él no es de temporadas ni de estados de ánimo. Su amor es persistente. No merece que nosotros actuemos de diferente manera que Él. No perdamos la oportunidad de experimentarlo cada día, todos los días, siempre, persistentemente. En segundo lugar, la auténtica victoria de la vida consiste en verlo pelear por nosotros. Dicen los versículos 20 hasta el 23. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. Y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente, Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que caminen sus pecados. El Señor dijo, Es una descripción terrible, nefasta, ¿no? Que nuestros pies se pondrán rojos de tanta sangre que pisaremos de los enemigos y que nuestros perros mismos comerán de eso. Es una descripción de aquella época, de violencia de aquella época. Y no tengamos miedo en entender que así dice la Biblia, porque está dando un mensaje a los seres humanos de aquel momento histórico, de aquel nivel de revelación que tenían. El caso es que este es el tema de todos los salmos imprecatorios y de los salmos en los que se habla de las luchas violentas, amenazas de muerte y situaciones peligrosas. El salmista, o en su caso los salmistas, porque hay varios autores de salmos, siempre experimentaron la intervención de Dios a su favor. Nosotros, tal vez no experimentamos, tal vez la mayoría de nosotros no experimentamos situaciones de violencia tan serias como las de David, como las que él experimentó. Sin embargo, los principios que nos enseña esta palabra se aplican perfectamente a nuestras circunstancias también. Hay gente que habla mal de nosotros, compañeros de trabajo que nos quieren hacer quedar mal con los jefes, malos negociantes que nos quieren sobornar o hacer trampa, o arruinar nuestro negocio o empresa, personas envidiosas que se creen con derecho de hacer escarnio de nuestra vida y otras que nos traicionan. Y ni hablar de la inseguridad que hay en la ciudad, la inseguridad por la violencia física, la inseguridad por las condiciones económicas y morales, políticas del momento. En todos los casos, Dios actúa a nuestro favor. No está con los brazos cruzados. No nos le hemos olvidado. No, está pendiente y hará algo extraordinario en un momento dado. David, siendo un joven, en varias ocasiones estuvo a punto de ser asesinado por el rey Saúl. A la vuelta de los años, Saúl fue desechado y murió en un fracaso total, mientras que David vino a ser un rey extraordinario. Pablo fue criticado por los legalistas judaizantes de su tiempo. Lo acusaban de que, aunque hablaba como león, tenía aspecto de ratón, así decían para burlarse de su físico. Ellos se murieron y nadie recuerda sus nombres. En cambio, Pablo se eternizó al dejarse usar por el Señor para escribir más del 50% del Nuevo Testamento. Trece cartas, escribió, nada más. Noé experimentó burlas de la gente por decir que hablaba con Dios o que Dios le hablaba y que le había encargado construir un arca. Se burlaban de él. Noé fue salvado por Dios en el arca y los que se burlaban murieron todos sin falta. Y podría contarles algunas experiencias de personas que conozco y de mí mismo, en los mismos términos que estos personajes, que Dios nos ha bendecido, nos ha ayudado, nos ha defendido. Pero usted y yo, es decir, usted no necesita que le cuente cosas. Usted ha experimentado la defensa de Dios, la intervención de Dios a su favor. Así es que ni para qué le presumo de casos que yo he experimentado. Usted tiene de qué presumir, porque estoy seguro que Dios le ha defendido de enfermedades, de problemas económicos, de ataques, yo qué sé, de inseguridad. Y ni nos damos cuenta. Hay ocasiones en que ni nos damos cuenta de las cosas de las que Dios nos ha librado una noche, que regresamos del trabajo o un casi accidente. En ocasiones ni nos damos cuenta. Pero Dios nos bendice y Él actúa a nuestro favor. Y darnos cuenta de eso, porque siempre actúa a nuestro favor, pero darnos cuenta de eso es una victoria en la vida. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!